El Maldonado ha sido siempre un símbolo de trabajo, de rebeldía, de lucha y de conquista. Su nombre está bien grabado en las memorias de la educación ecuatoriana y riobambeña, reconocida a nivel nacional. La capacidad de muchos catedráticos que han servido en este plantel se han destacado fuera de sus paredes a nivel nacional. Abrió sus puertas a toda clase de estudiantes de toda condición social y económica, así como también a la mujer riobambeña. Sirvió como un referente de la enseñanza laica en Riobamba. 154 años debemos no solo festejarte, sino honrarte con tu famoso lema de plus ultra. En ese lema debemos resumir la historia de este sesquicentenario colegio fundado por Javier Sáenz y mantenido por los hombres en quienes vive el espíritu de Maldonado y el alma de las personalidades que han formado la vida de nuestra ciudad. En la actualidad, este prestigioso colegio es la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado, quien alberga 2,968 estudiantes entre la educación básica, básica superior, bachillerato y el programa de innovación, con más de 132 docentes y con el apoyo del personal administrativo de servicio y el departamento de consejería estudiantil. La ignorancia en sus campos eriales, solo el cardo pusante alimenta, más la ciencia esos campos fecunda y entre flores y aromas se ostenta. Luis Araujo. Un 24 de octubre de 1867, el colegio Pedro Vicente Maldonado abre las puertas a la educación fiscal. Hoy, después de 154 años, les invito al personal docente, administrativo, de apoyo, a los padres, madres de familia y o representantes legales, a los estudiantes, a los exalumnos y a la ciudadanía en general, a seguir con ese legado de nuestros antepasados, por ver en los primeros lugares en el campo científico, académico, cultural y deportivo, a nuestra centenaria institución, con sentimiento de orgullo y con el puño en alto, por siempre y para siempre, papá Maldonado. Soy Jay Carevalo, soy estudiante de JEP de Paralelo B y el primero de preparatoria. Aprovecho esta oportunidad para felicitarme por el aniversario por esta magnífica institución educativa, la cual ha ejercido una gloriosa labor por 154 años, siendo el 24 de octubre de 1867, cuando se convirtió en un hito en la historia de Río Bamba. A ese firmó el decreto para la creación, el primer establecimiento laico de la ciudad. Colegio Nacional Maldonado, dicho decreto se despidió del 17 de octubre de 1867. Por este motivo es preciso felicitarlos por cumplir esta abuela labor, bajo los fundamentos de la ética y la moral, que deben elegir nuestras vidas. Decíamos que continúe nuestro compromiso, como lo han venido haciendo por tantos años. Maldonado, tradición. Maldonado, honor. Maldonado, disciplina. Maldonado, excelencia. Por siempre, para siempre, papá. ¡Papá Maldonado! Maldonado, colegio de tradición y cultura. Lugar en donde centenares de hombres y mujeres se educaron y forjaron su corazón y su carácter. Para siempre, como realidad, lo que es el colegio significa, sus colores, su tradición, su historia y su nombre grabado en muchas generaciones. Como estudiante, celebra con oración yo por sus 154 años, lleno de sacrificio, innovación, amor, pero sobre todo, de infinita gratitud. Por permitirnos ser parte de esta, de esta gran comunidad. Maldonado, mi nombre es Keterín de Castillo y pertenezco al grupo de prácticas innovadoras. Un cordial saludo para la comunidad Manolín. Estamos aquí, orgullosos, contemplando los maravillosos restamentos de la Iglesia. En nuestro mes de octubre, exaltamos al glorioso de 154 años de expresión. Nuestro corazón se ensanche de alegría y late fuerte con la mayor ofrenda del esfuerzo, la lucha y la dedicación. ¡Feliz aniversario! En esta oportunidad tengo la dicha de agradecer y a la vez felicitar a mi querido colegio por todos los valores y todos los conocimientos brindados. También quiero felicitarlo por toda la prosperidad que ha tenido hasta ahora y un feliz aniversario. Hoy, nuestro prestigioso colegio, Pedro Vicente Maldonado, cumple 154 años de educar y formar a jóvenes y niños para nuestra educación y que ya que eso nos va a servir para hacer algo en el futuro. Es un orgullo pertenecer a una prestigiosa institución que es la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, ya que ha educado a muchos jóvenes de nuestra sociedad. Y felicitarle por su 154 aniversario y que siga con el compromiso de educar y fortalecer a nuestros futuros ciudadanos. Muchas felicidades y feliz aniversario. Hola, mi nombre es Alexandra Videl Padilla Mora y me hablé de la historia corta de la escuela Maldonado y de la gran científica Pedro Vicente Maldonado. La escuela Maldonado es una de las escuelas de la ciudad de Reobama. Se creó en 1867 y se abrió en 1868 con 37 estudiantes. Es el nombre de honor a un gran científico, Pedro Vicente Maldonado. Feliz aniversario, mi hermosa high school. Hola, mi nombre es Karol Alcalá, un estudiante de Pedro Vicente Maldonado. Y me ha dado un poco de palabras sobre nuestra high school. Hoy, octubre 24, quiero agradecer a mi hermosa institución. Feliz aniversario, mi hermosa high school. Por su 154 años de fundación. Pedro Vicente Maldonado High School. Good morning, everyone. It gives me great pleasure to congratulate the Pedro Vicente Maldonado School. Institution of which I feel very proud to belong since today is 150 years old. 150 years of a long and successful trajectory that has been full of experiences and achievements. It has always strived to provide the opportunity for these students to maximize their potential to achieve for the common good of the community in Rwanda. On this special occasion, I would like to wish the 150th anniversary celebration a fruitful and memorable event and continued success in the years to come. Saludos cordiales. Mi nombre es Braña Nelves Pérez López. Soy estudiante de Primero de Educación General Básica de Paralelo A. De mi querida institución Pérez Vicente Maldonado, en este día quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por brindarme a un excelente aprendizaje lleno de valores y conocimientos nuevos para ser un niño de bien ante la sociedad. Soy Maldonado Dino, de corazón. Papá Maldonado, por siempre, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Sani, soy de Paralelo Séptimo A. Para mí es un honor dirigirme ante ustedes en este día tan especial. Orgulloso llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Hoy en tu aniversario he querido recordar un día muy especial que junto a ti quiero celebrar. Siempre te llevo en mi corazón. Que viva Papá Maldonado. Muchas gracias. A nivel de educación inicial de la unidad educativa, Pedro Vicente Maldonado saluda a nuestra curiosa institución. En sus 154 años de servicio, yo vengo en la provincia. Por siempre, para siempre, Papá Maldonado. Mi nombre es Marco León. Soy estudiante de la sección intensiva de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado. Quiero enviar un saludo cordial a la institución por sus 154 años de fundación. Y agradecerles por la oportunidad que nos dan para culminar nuestros estudios. Lo cual nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida y tener mejores oportunidades de trabajo. Felicitaciones. Hola, soy Daisy Uvidia y soy estudiante de la unidad educativa Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Rebamba. Además, estoy cursando el tercero de bachillerato general unificado de esta prestigiosa institución educativa. He venido aquí para recordarles que mi colegio está cumpliendo 154 años de creación. Sí, 154 años. Donde ha ido impartiendo conocimientos y saberes a todos los estudiantes que han querido ser parte de esta familia Maldonadina. Yo soy estudiante desde octavo, así que sé todos los saberes y conocimientos que mi colegio tiene y brinda a los estudiantes que quieren ser parte de esta gran familia. Además, no solo de ayudarnos en el ámbito educativo, sino también nos ayuda en el ámbito deportivo y en el ámbito musical con su banda rítmica. Yo he sido parte de la banda rítmica y créanme que es uno de los placeres más grandes de la vida portar y desfilar con los tres colores que caracterizan a mi colegio. El rojo, el blanco y el negro. Tres colores que nos resaltan a nosotros y nos caracterizan, no solo como ruibambeños, sino hasta como cuatorianos. Entonces, si no eres parte de esta familia Maldonadina, te invito a que seas parte de ella. Y si no eres parte de la banda rítmica y quieres hacerlo, también te invito a que seas parte de ella. Y también te invito a que grites conmigo que viva los 154 años del papá Maldonado. Quédate en casa y nos volveremos a ver pronto. Mientras tanto, cuida a los que amas. Al cumplirse 154 años de creación de esta noble institución como es el Colegio Nacional Experimental Pedro Vicente Maldonado, quiero expresar un saludo fraterno a todos los compañeros de mi promoción, a los exalumnos de las diferentes épocas que han pasado por dicha institución. Además, agradecer a Dios por cuanto nos tocó pasar los 150 años de fundación del colegio a la Asociación de Exalumnos Integrantes de la Banda de Guerra. Hechos históricos para la ciudad, para la provincia, para el país. Por cuanto fuimos los exalumnos del Colegio Maldonado los primeros en formar la Banda de Guerra de exalumnos. A los profesores que nos están viendo desde el cielo, un agradecimiento muy especial. Dios le pague por cuanto forjaron hombres y mujeres de bien que hoy ocupan cargos muy importantes en el país. A los profesores que actualmente están, a la doctora Cintia Carvajal de Moreno, un agradecimiento muy especial, ya que desde el primer día que puso los pies en el colegio Pedro Vicente Maldonado, se enfundó la camiseta del colegio y hoy por hoy lo defiende a muerte. Compañeros, esperemos que Dios, la Virgen Santísima, nos dé muchos años más de vida y a los que vengan a festejar 200, 300, los años que vengan a sacar adelante a esta noble institución. Por siempre y para siempre, Papá Maduro. Gracias a la institución por abrirnos las puertas en este día tan especial, que es para nuestra gloriosa institución educativa. La promoción de 96.1997, sección y urna de especialidad de ciencias sociales, nos hacemos presentes con tan digno homenaje de nuestro patrono, Pedro Vicente Maldonado. Orgullosos de haber salido nosotros de cada una de nuestras aulas y a su vez, sentar a la juventud que se encuentra aquí, todavía estudiando, a seguir siendo hombres de bien, hombres de futuro, los cuales, de aquí salimos algunos profesionales, muchos de nosotros, policías, militares, doctores, abogados, etc. Una cantidad de profesiones que las tenemos. Con orgullo debemos decir que por este colegio pasamos personas de bien, personas que nos hicimos hacer valer en el deporte, en la educación, en lo cultural. Y también recordarnos esa banda de guerra, que hasta la actualidad es una de las mejores. Con ese orgullo que todos tenemos, siempre vamos a decir que vive el papá Maldonado. ¡Viva! 154 años de vida de nuestra institución. Es el primer colegio fiscal de la provincia de Chimborazo, que a nivel nacional, obtuvieron el nacimiento de ser colegios nacionales, en las diferentes ciudades del país, en Ambato, en Guaranda, el Vicente Rocafuerte, en Guayaquil, el Bolívar de Ambato, el Benigno Malo de Cuenca. Eso significa nuestra historia institucional. Colegio Nacional Maldonado nace en el año de 1867 con materias de literatura, de inglés, de francés, de latín, de medicina, de administración pública y privada. Todas estas materias fueron las que acogieron en el nacimiento de nuestra noble institución. En el año de 1822 se graduó a la primera mujer en la institución Pedro Vicente Maldonado, Carmen Amelia Chiriboga. Es el colegio Maldonado el que tiene una distinción muy especial que se denomina papá, papá Maldonado. Históricamente, ¿por qué razón? Porque hasta el año de 1948 la escuela de mecánica nace el colegio Carlos Cisneros. En esa misma década de 1940 nace el colegio nacional Río Bamba con alumnas del colegio nacional Pedro Vicente Maldonado. El colegio Maldonado también tiene su historia y el término papá. El colegio Maldonado tenía dos secciones de humanidades modernas y de comercio y administración. Y es en el año de 1958 cuando la sección de comercio y administración se separa del colegio Maldonado y nace el colegio nacional Juan de Velasco. El colegio nacional de señoritas y Rámola. Por eso es el término de papá Maldonado. Las glorias que tiene el colegio Maldonado en la década de los 60 antes de cumplir los 100 años de vida institucional es el primer primer colegio nacional que sale en los desfiles del 21 de abril con la banda de guerra. A mucha honra papá Maldonado porque ha conseguido 38 años consecutivos de ser campeón en atletismo a nivel de ciudad de Río Bamba. Ese es el papá Maldonado a nivel de docentes consiguió en los campeonatos intercolegiales de docentes siete campeonatos un tricampeonato de fútbol de fulguito y el último de fútbol sala. El colegio Maldonado hizo historia en conseguir varios títulos en la selección de básquet de tercera segunda y primera categoría. También ha conseguido triunfos en concursos de la estudiantina del colegio Maldonado. Esa es la historia de nuestro colegio. El colegio Maldonado tiene dos locales y lo que es más es el patrimonio como monumento histórico el edificio del colegio centro. Y es en este edificio que en el año de 1980 se crea y se firma la carta de conducta en el colegio nacional Pedro Vicente Maldonado de Río Bamba. Esa es nuestra historia y tiene grandes proyectos proyectos que solicito y pido que nuestras autoridades las autoridades presentes hagan realidad porque se cumpla todo lo que tiene en mente lo que está escrito que se haga realidad. Colegio Maldonado el plus ultra de ayer hoy y siempre plus ultra viva el colegio Maldonado. Maldonado. Oh, señor Alamance.